Dos accidentes se presentaron este jueves 12 de diciembre. El primero ocurrió hasta las 5 de la tarde en la vía San Gil Bucaramanga, kilómetro 8, antes del peaje de Curití. El hecho se presentó cuando Carlos Mario Ayala Suárez, de 23 años, conducía su motocicleta Pulsar 180 en sentido San Gil Bucaramanga. Al parecer intentó adelantar a un vehículo. En ese instante chocó con un camión blanco de placas TDL 943 que se movilizaba en sentido contrario. Carlos Ayala fue auxiliado por la ambulancia de Aratoca que pasaba en ese momento siendo remitido al hospital de San Gil, en donde fue diagnosticado con fractura de pelvis y fémur con compromiso en algunos órganos. Debido al constante sangrado al comprometerse la vena femoral, fue intervenido quirúrgicamente en el hospital de San Gil y remitido 8 horas después del accidente a una unidad de cuidados intensivos en el hospital universitario de Santander. Allí le han practicado varias cirugías y su pronóstico es reservado, ya que entró en estado de coma. Tanto el cuerpo de bomberos y institución a la que pertenece Carlos Ayala, como los amigos y familiares desean una pronta recuperación, sumándose en oraciones para que supere lo antes posible este impase. Un segundo accidente se presentó hacia las 7 de la noche de este jueves, en el barrio Colombia. El hecho ocurrió cuando una motocicleta que se movilizaba por el sector colisionó de frente contra una bicicleta conducida por un menor de 5 años. Las tres personas involucradas presentaron politraumatismos, siendo auxiliados por unidades del cuerpo de bomberos y remitidos al hospital de San Gil. Según las versiones entregadas en el sitio del accidente por la comunidad, los ocupantes de la moto que se movilizaban detrás de un vehículo de transporte público no pudieron evitar la bicicleta que venía en sentido contrario y que fue avistada inicialmente por la buseta, la cual maniobró para no atropellar al niño, dejando de frente a la bicicleta con la moto, generando el accidente. Entre los lesionados está Jolder Camilo Mendoza Jaime, de 18 años, que presentó politraumatismos y laceraciones en diferentes partes del cuerpo. Afortunadamente, el menor de edad que conducía la bicicleta no presentó laceraciones de consideración.